Amigos, amiguitos, viajeros, bienvenidos a... Bienvenidos a... 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 ¿Dónde estamos? ¡Al lago! Amigos, una vez más... En esta aventura con Catita. Vamos a ir a acampar. Hace tiempo hicimos un video de una intención que tuvimos de ir a acampar, pero no se concretó porque Catita no leyó bien las instrucciones y cuando llegamos el lugar estaba cerrado. Si quieres ver el video aquí les dejo el enlace, pero esta vez nos aseguramos que sí estuviera abierto porque los papás de Catita organizaron. Ellos ya están allá poniendo la carnita para el asado porque vamos a cenar asadito rico y bonito. Vamos a estar ahí toda la noche y pues... Acá ves... Danos un segundo porque ya me interrumpió. No, me toque ahí. Me interrumpió. Me interrumpió, Gata. ¿En qué estaba yo? Ah, mañana vamos a estar también ahí en la mañanita. Hay un lago, posiblemente nos bañemos dependiendo de cómo esté porque... Independientemente. Independientemente, ¿verdad? Ok. Nos tocó una comparación barata. Ocho dólares la comida a menos que se hayan duplicado los cálculos cuando lleguemos y... Oh, sorpresa, ¿verdad? Porque yo vi que iban a llevar mucha comezón. Y dieciséis la entrada, ¿verdad? Salió más cara la entrada que la comida. Cierto. Está bien. En ese lado también tengo un código. Ese código es... Es 0556. Les presento... La doña de cupones. A Catita de cupones. Exacto, obvio. Catalina, a cualquier lugar que lleguemos pide cupones para que le den cosas gratis. Ahorita ya pidió una hamburguesa, ya pidió un helado, ya pidió papitas, ya pidió un refresco. Va a pagar un dólar por todo eso. Van a llegar y avisan para que la Monse avise para que vaya la señora a un born que está a la derecha de negro, techo rojo. Hay que llenar una aplicación, porque antes no era así. Es como hacer un check-in de quién eres, te van a sacar una foto, te van a sacar sangre y van a buscar... Es que antes no hacían eso, pero ahora por seguridad yo pienso para ver quién entra, no sé. ¿Y mi refresco? ¿Tú no pediste refresco? No, me pediste un refresco de dólar. Se me olvidó, no me dijiste que... No, pues de ahí me vas a dar. Y pues ya, les contamos qué más en esta aventura. Vamos a comer porque tenemos hambre. Dame un segundo, manda saludos, tú mientas ahí. Saludos a todos acá, con unas papitas de McDonald's. Eres bien pesada. Sin llorar, sin llorar. Sin llorar, porque todo lo que empieza acaba. Acaba, exacto. ¿Verdad? Las relaciones terminan. Quizá para este momento ya volvieron. No se sabe. Creo que estamos casados con hijos. Quizá. Como tarda un chingo en subir los videos, puede que sí. Puede que sí. Bueno, les contamos ya que llegamos ahí al lugar. ¿Sale? Adiós. Un día más. Vamos a llegar a este lugar hermoso, mágico, que se llama... No tiene nombre. Sí, tiene nombre. Se llama Hill Farm. Vamos a llevarlos a darles un tour. Vamos a darles un tour. De los perros. ¿Dónde vamos a dormir? Compramos unos animales aquí. Bueno, vamos. Con permiso, con permiso. Con permiso que tenemos que grabar. Bueno. ¿Qué te ocurra en esta falla? Nunca le digas a Miguel que no, porque él lo va a hacer a propósito. Yo voy los uno por las redes. No nos importa. Ella es la que organizó este magno evento. No firme ninguna autorización. Y autoriza todo lo que se va a subir de su imagen. Sí, ya dijo que sí. Aquí están las carpas. Mira, nosotros nos vinimos desde tempranito a armar estas carpas. No les voy a poner cuando las armamos, porque sería mucho video. Pero, aquí adentro. Mira, aquí es una suite presidencial. El que pagó más, lo merece. Traíamos un colchón extra que yo pensé que te ibas a necesitar. Y la mala suerte es que no tiene la tapa. Yo tenía uno, pero usted tiene que conectar a la luz. Y dije, aquí no hay luz. Sí, tenemos nosotros en el auto. Y usted no dijo eso. Nosotros se difló con la luz. ¿Y yo dónde voy a dormir? Con el colchón de la luz, ¿por qué? Pero no lo traje, porque usted me dijo que no había luz. Pero el auto sí tenemos luz nosotros. Pues sí, pero yo ya me fregué porque no lo traje. Sí, no, sí. Y te tapas con este. Y te tapas con este. Sí, y si no, duermo en el carro, en el carro. No, arriba del techo del carro. No. Miren, aquí pusimos... Pusimos, yo no me puse nada. No, pues mira. Traemos tetera. Traemos... ¿Y qué hora bajó el tiempo? Traemos sillas, vamos a hacer una fogadita aquí. Tenemos... Mira, hasta traemos un microscopio. Un microscopio. Un de este telescopio. Tenemos cocina. Tenemos mucha comida. Yo no compraré nada, pero qué importa, voy a comer. Debo todavía la entrada. Se va a poner bueno. Parece que se va a poner bueno este asunto. Se va a poner bueno. ¿Cuántas personas se ocupan para armar una casita de cantón? Ah, es broma, es broma. ¿Y la experta? ¿Y la experta? Están picando los mojitos. Por eso ya. ¿Qué quieres que te muestre? Que estamos en el aire libre. Oiga. Donde si hubiera un ataque de zombi, no llegaría aquí jamás. ¿Por qué? Así que estamos a salvo. Hasta allá, hasta la entrada. Y luego el camino está bien complicado para entrar. ¿Usted por qué tiene tanto equipamiento de camping? No es nada. Es una pamplina, no es nada. Y todavía... Muy modesto usted. No es nada. Que no es nada. ¿Tú te vas a ir a bañar allá? Sí, pero hasta mañana porque ahorita está haciendo frío. Miren, trajimos sillitas cómodas. ¿Trajimos? Trajimos porque yo cooperé. Ya pagué, ya pagué. Que quede aquí grado, que ya pagué la comida. Ya pagué. Debo dos dólares nomás. Ah, no. Entonces no vas a poder comer caliente. Y luego traemos hasta una canastita para hacer mañana un picnic. Para limpieza. No, esto es para limpieza, perdón. ¿Para qué tenemos este martillo? Para pegarte cuando te pongas porfiado. Cuando después estés borracho y... Trajimos alcohol. Por supuesto. ¿Y esos también están en los ocho dólares que pagamos? No. No está incluido. No vayas a hacer como la otra vez que te emborrachaste y saliste a poto pelado para allá para el campo. Eso no lo voy a subir. Eso no lo voy a subir. No, ahí trajimos cañas para... ¿Quién pesca aquí? ¿Tú pescas? Sí, Claudio y la Cora y Claudio. Porque ya vimos que van a pescar. Aquí están las cañitas de pescar. Oigan, se ve bonito aquí. Ah, voy aquí con Catita. De este lado del estudio tenemos a cada alguien que está haciendo, pues, sucesión de historias. Porque como somos influencers... Obvio, 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 obvio. Pero... ¡Ay, miren! Trajimos también jueguitos de estos. Los gringos juegan medias cosas raras. Tienen estas cosas que solo se divierten ellos. Que tú te vas como unos pasos atrás y tienes que atinar del pocito. No tienen tanta diversión. No tienen... Ellos no tienen tanta diversión. Pero... Bueno, ¿qué más? Tengo talentos yo, ¿verdad? Estoy talentoso. Bueno, les voy a mostrar la cocina. Ahorita que es temprano porque ya al rato se nos va a ir la luz. Solamente van a poder ver la fogatita y todo eso. Pero estoy emocionado, la verdad es que estoy emocionado. Trajimos agua. Todo lo que yo diga trajimos. Yo no traje nada. Pero coopere. Aquí hay juguitos. Esta raza viene bien equipada. Aquí yo voy a osmar. A ver, aquí hay... Mira, huevitos para el desayuno. Este, quesito. Chocolates. Aquí supongo que viene... Ay, Dios mío. Ahí, 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 ahí. Mira por cerrar. El postre. Aquí ha de haber carnita. Aquí, miren, fruta. Aquí todo el equipamiento de la cocina. Este, que noté la falsa. Sal, vasos, todo. Ay, no. Debo de aprender a acampar como ellos porque nada de esto lo traigo yo. Está bonito, amigos. Está bonito. ¿Ya lo han repetido como 30 mil veces? Me vale. A mí me gusta decirles que está bonito porque está bonito. Y porque no hay nada más que decir. Pues ya nos vamos. Pues ya nos vimos. Al ratito Catita va a cantar en la fogata. Vamos a tocar la guitarrita. Vamos a llorar. Vamos a llorar. A recordar a los ex. A brindar por ellos. Y todo eso. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Se ve lindo? ¿Yo? ¿Yo o el paisaje? Ignorando. Te agradecería. Te dejó visto. Doña Mari. ¿Qué se ve lindo? ¿Yo o el paisaje? El paisaje, por supuesto. Bueno, sepan y le pregunto mejor. ¿Y no le parezco lindo entonces? Pero eso no quieres... Yo no dije para usted. Sí, lindo. Lindo por dentro y por fuera. Ah, qué detalle. ¿Y cómo va? ¿Y cómo va la... eso? ¿Qué? La conquista. La mamá. Vamos a platicar. Yo y Doña Mari. Esto no se puede grabar. Este... Ahí nos vemos al ratito. Bueno, vamos a intentar andar en kayak. No mentira. Esto no es kayak. Esto es pedaleado. Esto es una lanchita. Sí, sí, sí. Vamos a empujarla. Amigo. No puedo, Marta. Ah, pero cómo sabe... Empújame, empújame. Ahí, empújale con tu pie. ¡Ay! Ya, súbete, 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 súbete. Todavía no. Hay que... Ya, súbete. Oye, amigos, ayúden a salir. Con un palo. Ah, mira, con este. Con el remo. Con este, con este. Empuja. Yo voy a empujar. Eso será increíble. Gracias. 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 Ay, no. Ahora, ¿para dónde? ¿Para adelante? Vamos a chocar con el palo. Estoy emocionado. No puede ser. Este es el lago Michigan. ¿No es cierto? Ah, eso quería hablarles. 16 la entrada, ya les comenté. Bueno, así, más bien te cobran el espacio, ¿no? Te cobran el espacio. El espacio para poner tu carpa. No sé cuánto, pero nos tocó de 16 acá aquí porque somos varios. Y incluye todas las actividades. Ahí hay estos botecitos. Ahí hay ya unos kayaks también para poderse meter. Y pues... ¿Cómo estamos yendo? Al parecer también te puedes bañar aquí. Nada más que yo no lo recomendaría porque sí se ve un poco sucio el agua. Pero quizás mañana me atrevo a bañarme por la anécdota. Mañana lo vamos a descubrir. Porque aparte está haciendo calor. Ahorita ya está haciendo un poquito de frío porque ya va a caer la noche. Pero mañana marca que va a hacer calorcito. Entonces igual sí se nos toja el agua. ¿Ustedes me ven hablando un poco agotado? Sí, porque es cansado, Pedalea. Ay. Somos muy arriesgados. ¡Para ya! Ya me cansé. Es que sé, es que no trajimos comida. Bueno, este camping que este sí fue... Este sí fue... Un éxito. Hasta ahorita. Hasta ahorita, ¿verdad? Mientras no nos volteemos en este campo. No digas eso, güey. ¿Qué pasó? Hay un hoyo ahí. ¡Nos vamos a donde! Mira, yo sé que te gusta la vida extrema, pero por favor, ahorita no. Que literal lo sabemos que hay acá abajo. Amigos, ya empezó el verano aquí en Kentucky. Entonces, estas actividades rifan. Rifan por este lado porque la gente no tiene más que hacer. La verdad es que no hay más que hacer aquí. Mañana no sabemos a qué nos vamos, pero... Pues hoy es hoy. Pero hemos reservado dos noches. Y mañana es mayo. ¿Sí? ¿Tú, cara? No. Sí, pero o sea, nos vamos mañana, pero podemos quedarnos mañana noche también. O sea, los 16 dólares incluyen dos semanas. Sí, dos noches. Fíjate. Tres días, porque sábado, domingo y luego... Fíjate, y uno sí sabe. Yo sí podía quedarme porque no trabajo. Digo, porque soy de vacaciones. Porque vine de vacaciones. Migna, por favor. Eliminar un ser. No me oigan. Bueno. Adiós. Adiós, mundo. Adiós, mundo. Ya, no soy mundo chévez. ¿Qué se esperan? Estamos bien cansados, agotados de pedalear. Aquí hay mucha quietud, mucha paz. Mucha quietud, mucha paz. Mucha quietud, casi no hay paz. Canta para mi público. Catita nos va a deleitar con una bonita canción. Ella canta, ella canta muy bonito. Háganme el ritmo así, po. Adiós. Adiós. Empieza. Recuerdo aquel día, como si fuera hoy, no hay nadie como tú, ni siquiera me encontró. Tum, 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 tum. Recuerdo todavía la vez que te besé. Fues de mi primer amor y ahora canto tu canción. Hay algo más inexplicable como tu mirada, inigualable como la manera en que me celas. Tratas de disimular quién está mal. Voy a cuidarte por las noches. Voy a amarte sin reproches. Te voy a extrañar en la tempestad. Y aunque existan mil razones para renunciar, no hay nadie más. Ya. ¡Uuuh! ¡Qué bonito! Muy bonito, muy bonito. Va a quedar para la historia muy bonita esta canción. ¡Mamoso! Muy bonita la catita. Y ahora vamos de vuelta a la casa. Bueno, al menos... ¡Vámonos! ¡Mete a la quinta! Ya la cagamos. Dale para atrás. Te tienes que subir a la rampita para poder salir. Tienes que irte recto, recto para que se suba a la rampita. ¡No, no! ¡Dale, dale, dale! Ya, ya, ahí está bien, ahí está bien. Hay que se quede. Pero está mucha agua ahí. No, cuídame, yo te voy a rescatar. Fíjate, con esto... ¿Qué le haces? Bueno, yo... No, pásame la foguita y yo te voy a jalar. ¡Ay! ¡Eso, mamón! Ok, una más. Deja que se haga acá. Deja que se haga acá. Te ves chistosa. ¡Listo! Toma. Este, mi celular. ¿Me lo pasas? ¿Algo más? Somos unos campeones. Se logró. ¡Ay! ¡Estamos amados! Bueno, amigos, lo logramos. No, pero que se vaya. Hay que dejarlo bien estacionado. Contratelo. Contratelo para hacer más eso... Estuvo chido el paseíto. Sí, estuvo chido. Lo pasamos bien. Yo ya desquité mis $16 que pagué. Y miren, ahorita ya está llegando el atardecer. Aquí hay más zonas de fogatas, enfrente del laguito. Aquí están los kayaks, les decía. Está bonito, está bonito. Está pequeñito el lugar. O sea, es el lago nada más. Y como que este... ¿Cómo se llaman este puerto? No se llaman puertos. ¿Cómo se llama esto, Cata? Aquí estamos acampando. Aquí podemos ver a un sujeto, un ser. Aquí... ¡Ay, se cayó! Trajeron una mansión para tres personas. Vean la humildad aquí que nosotros traemos. Y ellos una mansión. Pero bueno, seguimos reportando. A ver, cuídame tú esto. Ok, ok. Por el amor de Dios. Ok, ok. Ya vayan ya como 30 minutos en esta parte. Como 10 personas. Sí, literal, no lo han podido hacer. Aquí está el dueño. ¿Dónde está la de nosotros? Aquí la comida ni siquiera está lista. Ya hace hambre. Son las 10 de la noche. No, atrás, Miguel. Atrás no está cubierto. No, atrás sí está cubierto. Esto tienes que cubrir esa ventana para que no entre el sereno con estos. Y son los dos. Ah, y la serena, ¿no? A ver, Maña Mari. Maña Mari, ¿nos va a ayudar? No, sí. Estoy criticando. Estoy criticando el asunto. A ver, ¿qué vas a hacer? Te apre a bailar. ¡Ale, ale, ale! Estoy bien cansado ya. Mundo Chévez, ¿cómo aprendiste a hacer carpa? ¿Cómo? Espérate. ¿Cómo aprendiste a hacer carpa? Se llama instinto de supervivencia. ¿Cuántas carpas has armado? Lógica, lógica nada más. De toda tu carrera de Mundo Chévez, de turista, de viajero, ¿cuántas carpas has armado? Dos con esta. Profesional. O sea, ¿por qué te has quedado en cabaña es porque tienes presupuesto, ¿no? Claro, porque yo no ocupo acampar. Permítame, me están ocupando del otro lado del estudio. Sorry, sorry. Seguimos reportando, seguimos reportando. Y casi se cae. Yo traigo pila para cargar, pero no traigo cargador. Ahí tengo el carro, lo cargo. Instinto de supervivencia. No, o sea, cargador traigo para el mío, pero no para el tuyo. Mirando al pobre. Fíjate, todos están... Miguel, Miguel no sé nada. Dale, Miguel, ya te van a arreglar. Tenemos que cavarla bien para que no se vayan a chuzar por ahí un piececito. Ahí está. Yo no sé de nudos, eso sí no sé. Pues la prende, ¿por qué? Yo ya me gané un cuarto en esta casa. Hola, señores, ¿cómo están? Hola. ¿Qué hacen por aquí? Hola, hola. Ya. Estamos haciendo la cena, chicas. La cena, ¿qué cena vamos a hacer? Vamos a hacer un asado de res. Ok. Y de pollo. Y de pollo. ¿Y la carne todavía no está en el fuego? Ahora. No, vamos a comer mañana aquí, por papá. Es un aso rústico, como la gente vivía antes. Justamente rústico. Hola. Hola. ¿Nos extrañaste? ¿Qué dijo don Claudio? ¿Ya está la comida? Dijo que iba a hacer carne con sal. No tendré una cervecita por ahí, porque tengo calor. ¿No sabés cómo es? No, yo solo... ¿Ha visto películas alguna vez? Sí. Nosotros solo ponemos bombones. Miguel, eso es para los gringos. Por eso yo digo que yo no le sé. Esto es muy tardado. Es tardado, no tiene chiste, no le veo gracia, nomás calienta el bombón. Tómetelo y ya. Vamos a hacer una tradición gringa, porque al lugar donde fueras, haz lo que vieras. Entonces te vas a picar, ¿ok? Ok. Vas a calentar tu bombón. Ten listas las galletas y el pedazo de chocolate. Ok, mi chocolate aquí está. Y mi galleta. Y las galletas están allá. Vamos a buscarlas. Vamos a preyes. Ah, ya le entendí lo que están haciendo. Como un pastel. Como un sándwich. Es una torta. ¿Por qué tanto le caliento? ¡Se quema! ¡Ayuda! No, lo vas a tirar. ¿Qué, lo pongo aquí? Sí. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Cómo en medio? Lo pusiste. Pues una galleta arriba y otra abajo. Es un sándwich. Es una torta. Y ahora lo aprieto y lo desliza. Ah, perrillo. Ya entendí cuál era el truco hacer un sándwich. ¿No me voy a quemar los hijos? No, no me voy a quemar los hijos. Mmmmm. Lo entiendo. ¡Humito! Eso bueno. Lo entiendo todo. Ok. Wonderful, wonderful. Ya. Ok. Muy bonita tradición. Aunque esto ya lo venden hecho en Walmart, pero... Apareció en la chava. A ver, dame a probar. Tú muy a gusto, David. Pues dame a probar. Me quedó bien bueno porque yo lo freí bien. No, pues Miguel lo cogió en 30 segundos, 5 segundos por el fuego. Miguel hizo lo que no hay que hacer. Pues sabes que tu probada hace... Ya me está derritiendo. Mmmmm. Cuando ya no quieras decir la palabra dices... ¡Pum! 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 En la noche del campamento, estamos aprendiendo a hacer. Hay unos que ya son expertos y otros que apenas compraron su casita y ni armarlas a vendir. Ponen a otros a que no te hagan. Bum, bapapum, 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 bapapum. Seguimos improvisando, pa' ver cómo le hacemos. Si no se te ocurre nada, solo puedes decir que bum, bapapum, bapapum. Y bum, bapapum, bapapum. Solo poner bueno. ¡Me lo que, me lo que! ¡Aaah! Dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú vas a volver. Dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú vas a volver el círculo que nosotros ya tenemos y ahora se ha sumado el Marlon Honduras siempre yo creo que uno tiene que pensar que va a haber gente buena que se va a sumar a la vida de hoy yo igual te doy gracias porque estamos aquí, porque está mi Cata, está Miguel también Marlon Colombia, mis hijos, Takora así que yo le doy gracias a Dios por estar aquí Si no hay nadie más Yo, yo sí quiero agradecer quiero agradecer porque ahorita me hizo usted pensar yo antes asistía mucho a grupos juveniles y estaba como muy cercano a eso donde teníamos como la costumbre de siempre dar gracias y justo hace como tres días me puse a pensar que ya perdí como mi fe o me alejé mucho de ese sentimiento que a mí me hacía sentir en paz y creo que este es un momento para recordarlo y para dar gracias por lo que tenemos y pues en especial yo que no estoy aquí con mi familia pues agradecer que están con salud, que estamos también aquí todos con salud y que tenemos este espacio para compartir y pues ya yo también quiero aprovechar para dar las gracias por la vida que Dios nos da por lo que tenemos que estar compartiendo aquí con nuestros amigos muchas gracias muchas gracias por la invitación que me hicieron para entrar en casa porque independiente de lo que cada uno crea porque cuando hay grupos de gente siempre todos creemos en cosas distintas yo más o menos creo que hay un Dios que es todopoderoso y que lo gobierna todo y que todo lo creo pero creo que siempre Dios está con nosotros hay una parte de los salmos que dicen que la mano de Dios siempre está sobre nosotros y que siempre nos va a guiar y nos va a cuidar es como que te tomarás cuando eres pequeño la de la mano del papá o la mamá que es como la confianza que uno tiene es como un punto de estar seguro y de eso trata esta canción más o menos temprano yo te buscaré de madrugada yo me acercaré a ti mi alma te anhela y tienes ser para ver tu gloria y tu poder mi socorro has sido tú y en la sombra de tus alas yo me gozaré mi alma está pegada a ti porque tu diestra me ha sostenido me ha sostenido oh tu diestra me ha sostenido mi alma está pegada a ti mi alma está pegada a ti Gracias.